Bueno amigas, ahora les voy a presentar una manualidad, verdad? Es muy fácil, vamos a hacer un reciclado de un florero de revistas Vamos a ir cortando de igual manera a la misma medida Si? Tener mucho cuidado con los deditos que se pueden cortar Esto es muy fácil y muy sencillo Todo lo que es reciclado Vamos a ir cortando muchas tiritas Hasta lograr tener y completar Nuestras, este... Flores, bueno Entonces aquí ya terminamos, si? Bueno vamos a agarrar Y vamos a enrollar Con los deditos así, nos vamos a apoyar Y para que no se nos despegue Ponemos un poquito de resistón Es un paso muy sencillo de hacer Ya enroscamos, si? Ahora, el siguiente paso Nuestro material es Una bola de estereolip Hay dos formas que podemos hacer Una puede ser con alfileres Y ponerlos así Y no se mueven, si? Otra puede ser que utilicemos Lo que es la cinta Yurex Y agarrar Y enrollarla Con los dedos Y pegar Así Es muy fácil y muy sencillo Y aquí tengo un paso muy avanzado Si? Para ir haciendo Y los incorporando Y los incorporando poco a poco Uno por uno Y aquí con alfileres Pero igual ya es cuestión de ustedes Como lo quieran hacer También pegado con Tinta yurex Bueno amigas Este paso fue muy sencillo Y espero que Que pues lo hagan Porque es reciclado No? De 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 puras revistas Es un florero Igual ahorita les voy a mostrar Tal y cual Como quedó el florero Así se los estoy mostrando Así queda un florero Este Reciclado Solamente tenemos que comprar El material Lo que es este Este palito Que lo venden en cualquier lugar Y pues ahora si Ponerlo así Y aquí le he puesto Unos moños Que ya anteriormente Ya los bajé en mi página Verdad? Y espero que disfruten Este video Sarita Manualidades Le está trayendo Ahora si Nuevas cosas En su página Para que ustedes puedan hacer Este A mi me gusta mucho reciclar Y muchísimas cosas más Bueno amigas Espero que lo disfruten Y muchas gracias Por visitar mi página Y Ahora si que Adelante ¿Quién lo hace?